Música Acérqueme, acérqueme Vaya Me vas a dar otro pedazo Vaya, que diga, veniste Vaya, quien diga, Noel S.B. Este es Noel Tarisco, veniste, hombre Viene Noel S.B. a probarla, vaya, calificarlos, Noel Esta no tiene orillas de quejo y esta, si Axel ¿Quiere pica? Sí Vaya, que vaya, quien va a querer más? Traiga una polcita para darle alabanza Acérqueme, acérqueme Vaya Me vas a dar otro pedazo ¿Ah? ¿Qué guío, hombre? ¿Veniste? ¿De tú? Ah, la púchica No, a mí yo creo ¿Me extrañas? ¿De cuál? ¿De qué? ¿Por qué vas a tomar? Yo para que tengas abuelo A ver Vaya, quien diga, Noel S.B. Este es Noel Tarisco, veniste, hombre Vaya, ahí está, llévele, el que no quiera salir ahí a las cámaras Vaya, Noel Viene, viene Noel S.B. a probarla, vaya Calificarlos, Noel Esta no tiene orillas de quejo y esta, si ¿Una cada uno? Ay, como querá Vamos a ver A ver, cuál te parece más Y vos, filijute Miren, hay que limarle Axel Más Más ¿Está prita? Más, está gota Gracias ¿Quieres prita? Sí Más 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 Noyo Este noyo está rico también No quiere cámara No 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 Más Ey, Dios Más Las dos están buenas Pero Cada Cada Piensa bien Es un sabor diferente ¿Qué pújas da? El de la nao y el de la nao Yo creo que una porque es de jamón Y la otra creo que es de 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 ¿Elvano? La lona La mejor ¿Esta? ¿Cuál La dejamos? La de La de La de La de La de La de ¿Esta? ¿Esta? Vaya mierda Hombre Dios Cuarto Hicimos fiesta Ahora Sin Sin Celebrar A nadie Ajaj Ajaj No Es que Las dos Tienen Esa Por El Esa Por Ana Andan las pajas voladoras ahorita. Y esta porque está bien delgada. Lo delgado le da un sabor diferente. A ver por qué. Todo el pan cuando está costadito o delgadito tiene otro sabor que está bueno. Imagínate que este que tiene queso a la orilla tiene un sabor muy diferente. A ver por qué. Aca le un poquito de la ale y de porza. De soda. Fíjate que yo dejando de probado. Como no. Ya no quede. Hay que quitarle un lebo. Aquí no me están poniendo el pelo en la bolsa. Deja. 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 Traga rápido si no. Aquí que entra más rápido. La de aca le hicimos vuelta. A cinco o seis. A cinco. Deja. 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 No traigo nada. Vale. Ese acabó. Ese no está otra vos, atrás. Esa está apartada hijo. ¡Ah, está joda ya firmó! Me da la Katy, no te hace joda. Fija tres fechadas. No está buena. El tapón Katy. Ya. Nos costó todo el día en hacerla. Sí, en menos de 10 minutos la dejó ahora el día. Es que está bueno. Es que está bueno. En una nada desaparece. Ya no hay más adentro. Ah, ¿ya no? Tengo una ahí por magia. Mentira. Ahí está una. ¿Cuál? ¿Quién lo había agarrado? Yo con luz. No. Es que aquí yo les digo pesquen porque. Si no se quedan sin los pescados. Ya no hay. Y se acabó ya. ¿Ves? Dale todas las de al mollo. ¿Ves? ¿Ves? Miren que está bajando y le dice que ya tiene trabajo. Un pedazo. ¡Ey! Aquí está una vez. Trajela para acá. Vamos a ver y no la dejamos. Ya no hay nada. ¿Hm? No, ya no. Muy poquitas eran. ¿Cuál era el horno? Las acabó ya estuvo. Muy poquitas eran. Ya no son todas las latas ahí. Yo vi que me chiste muy. Es para los espectadores y nosotros vamos a comer por ellas. ¿La veja que te ven? No. No me voy la veja. Leña y ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el mate que caído? ¿A dónde le voy? ¡Ajá! 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 Falta la especial, eh! ¿Cómo dice un... Un meme o cómo se dice? ¿Qué dice? Yo llego a la casa ajena, dice. Y están haciendo comida. Entonces dice... Ya lo viste. Ya lo viste vos. ¿Qué dice? Y están haciendo comida. Y no reparten porque estoy yo allí. Así es que... No me voy a ir hasta que... Hasta que me den, dice. O sea, que así... Y no comen ellos. Si no como yo, no comen ellos, dice. Dice que... Aguantamos hambre todos, dice. Aguantamos. Si no me dan, ahí me quedo, dice. Aguantamos hambre todos, o me dan, dice. Aquí no vamos a estar hasta que lo deje. Aguantamos, aquí no vamos a estar. Hasta que haga la otra. Vea. Así le va a salir la otra. Si no, el Chele no va a comer. No, ahí se va a tener miedo. Y ahí cheque. Y se acabó la soda, ve. Hasta la soda le dieron vuelta de gato. Aguantamos. Aguantamos como el de la Pizza Hut. Que le dice 16 porciones y así, ve. Esa es la Chele, vos. Esa es la que la puedes abrir. Como una de la herida, amigo. Esa es la marraja. No la puedes abrir, eh. Esa es la más chiquita. Eh, pero está buena. Esa es buena lástima que fue un poquito. Tanto que cueste, eh. En un par de segundos. Sí, por eso te digo, porque desde la mañana anduvimos comprando tomates, chiles, rebollas, harina, este, el queso. Y aquí, su, 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 su. Se va rapidito. Pero, a mí me caga el rojo. ¿Ah? Jajaja. La mitad que está ahí en el horno. La mitad toda esa que está allá dentro. Lleva la tarota que está ahí. No me gano, no se le cabe este güey, mañana te quejo los dos agarré yo y yo. Ya, tranquilo. Yo ya estoy full. Yo estoy hablando de un tiempo, yo voy de dos. Jajaja. Cuatro válvulas, güey. O seis cilindros o v ocho, supongo. V ocho. Lo normal de todo es que la comida cae ahí. ¿Y a vos? No, la mía es de todos. ¿Qué es la anaconda de tener? Dale una pala para nadie y te vas a ver después. Del estómago aquí está la anaconda. Ya solo esperando. Bocado que cae va a comer de allá. Cae unos dos bocaditos de anaconda. No, ya va a salir a otra. Es que nosotros le pusimos esa porque está muy... Hay que grabar un día de día esta pizza. ¿Está buena? Sí. Y a esa le pusimos más queso porque es el otro. No sobró más queso, ¿no? No. Ah, pues es el que tenía todo el queso ya. Esa. Todo lo que había pues. Jamón, chile, cebolla, todo eso. Pero ya va a salir. Solo la voy a sacar para que la vean nada más porque no les podemos dar bacate. Ya me lo voy a comer por ellos. Sí, está bien. Ya, ya con esa los vamos a ir para la playa. Ya los vamos a dar. Y es que llega a la playa. Venga, ya. Ni va a salir aquí vos abajo. Está caliente ahorita. Ya voy a ver si les saco para. Dejarle finalizado ahí el video. No voy ahorita. No voy ahorita. Ya estaba aquí ahorita mi amor. Ya van a ver. Aquí tengo las dos de lado. Ponerme uno para que. En uno y playa. Para que vean que. Deliciosa. Es que es la de queso. Sí, es la de queso. Sí, es la de queso. Está deliciosa. Miren, vea. Está húmedo. Miren, yo no sé, pero creo que es el quesillo. Sí. El quesillo tiene bastante humedad. Ya vamos a ver. Está pegadita. Ah, si es que. Tipotas se van a despedir o qué. Sí. Vaya, si es que. Vamos a dejar este video aquí. Ya me apagó el flyer. La Katy. Vamos a dejar aquí porque si no. Esto se van a poner a agarrar y no lo van a dejar. Están corriendo. Están corriendo. Están corriendo. Están corriendo. Están corriendo. Están corriendo. Ya la despegamos de la orilla. ¿Quieres ver? Está buena. Está buena. Está buena. Pero hasta aquí lo vamos a dejar porque yo voy a agarrar mis pedazos. Y cuando la parto, córrense pues. Así es que lo vamos a dar hasta aquí, ¿Vacati? Sí. Espero les haya gustado el video. Ya ven. Este. A veces nosotros no. No voy a quitar aquí el chaleco. La antibalas. A veces nosotros no vendemos el pan. O a veces no. A veces lo regalamos. Bueno. Nosotros le vamos a poner un precio a esta pizza. Esta pizza por lo general anda como por entre 8 dólares. Por ser casera sale más caro porque no somos producciones grandes. Pero ha de andar como por 8 dólares cada pizza. Así es que en el canal del pan nosotros le vamos a dejar el costeo. Cuánto nos costó. Pero. Y cuánto les quedaría a ustedes ganancia si la dan a 8 o a 5. Ahí es decisión de ustedes. Ahí ustedes van a ver cuánto le quieren ganar. Así es que. Ya vieron que nosotros las regalamos. Las comimos entre toda la familia. Y así los vamos a dejar. Espero les haya gustado el video. No se olviden de compartir. Suscribirse. Activar la campanita. Y que más wey. Y los vemos. Y los vemos nunca. Hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias.